1 cuarto de pepino en trocitos sin cáscara, el jitomate va sin semillas, 3 ramitas de apio, 1 diente de ajo, ponemos todos los ingredientes en la licuadora junto con un vaso de agua y licuamos. 2. Este jugo ayudará a mejorar la circulación ya que contiene un antibiótico natural que es el ajo. En conjunto los ingredientes de este jugo ayudarán a regular las funciones hepáticas, desintoxican el hígado, previene la hinchazón del cuerpo y sobre todo la cara, así que ayuda a lucir una mejor apariencia. 3. Descongestiona todo nuestro cuerpo y también es un anticoagulante natural porque ayuda a prevenir infartos, destapa las arterias, mejora nuestra digestión y ayuda a prevenir el reumatismo. Y si ya lo tienes te ayuda con los dolores. Si padeces hipertiroidismo no debes consumir este jugo ya que contiene yodo por el ajo. Espero que les haya gustado este video, es muy fácil prepararlo, lo puedes tomar en ayunas, el sabor es fuerte, la verdad es fuerte porque contiene ajo y el ajo tiene un sabor muy muy fuerte, así que si lo vas a tomar procura que sea un día en el que no tengas que salir o hablar mucho porque el ajo es muy oloroso, pero también es muy bueno para nuestra salud. Es como un tónico natural, de hecho es considerado un super alimento y combinado con los otros ingredientes se convierte en un jugo natural, sano y muy poderoso para desintoxicar y dar buena salud a todo nuestro organismo. Espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño para ustedes. Soy Salud Cristalina, te invito a que te suscribas a mi canal y recibas cada miércoles y viernes mis nuevos videos. Como siempre amigos, que tengan un muy bonito día. ¡Suscríbete!